Lo que intentamos con este proyecto es que todas las veterinarias de la ciudad, una vez al mes o dos veces al mes, según la cantidad que sea y los turnos rotativos que les toquen, tienen que estar abiertas las 24 horas, como es el caso de las farmacias de la ciudad, donde uno puede tener un listado informativo todos los meses de cuál es la farmacia que está abierta. Bueno, lo mismo queremos, digamos, lo que entendemos que los derechos de los animales y su salud tienen importancia también, que existan guardias veterinarias a las 24 horas, que podamos salir con nuestro animal con alguna emergencia a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, un domingo a las 2 de la tarde, que muchas veces no encontramos a ningún veterinario disponible para la atención. No pretendemos que a las 2 de la mañana se haga un trasplante de corazón, pero por lo menos que el veterinario pueda estabilizar el animal en aquella emergencia que tenga, hasta tanto abra algún centro de salud, digamos, un poco más especializado para los animales. Así que el día de mañana a las 12 del mediodía vamos a tener una comisión, invité al Colegio de Veterinarios, estamos invitando a distintas asociaciones protectoras de animales y también hago extensiva la invitación a todos los vecinos de la ciudad que quieran participar y apoyarme en este proyecto para mañana jueves a las 12 del mediodía en el Consejo Liberante para tratar este asunto. Bien, ¿qué dicen las veterinarias al respecto? Bueno, algunas no hablé con todas, hablé con algunas, por eso quiero escuchar mañana al Colegio de Veterinarios, que lo que dice el planteo es que por un lado no están preparados algunos veterinarios para emergencia, la verdad que me llama mucho la atención, son médicos veterinarios, para una emergencia deberían estar preparados. Vuelvo a decir, no pretendemos que se haga un trasplante de corazón a las 4 de la mañana, pero sí al menos que lo puedan estabilizar, no sé, si tuvo un accidente con un vehículo, que lo puedan entablillar, no sé, que le puedan poner un suero si está mal, digo, eso me parece que un veterinario lo pueda hacer y si no tiene alguna especialidad, no sé, como traumatología podría ser, de un animal que esté quebrado, no tiene rayos, estabilizarlo al animal hasta el otro día que pueda ir a una clínica veterinaria que sí lo tenga, digo, esto es mejor que no tener absolutamente nada y que el animal se termine muriendo en horarios de la madrugada o los sábados o los domingos.